Cronos Cronos orienta su modelo de negocio hacia partners que sean capaces de generar y capitalizar oportunidades. La firma cuenta con un portal dedicado a los canales y apoyos como asesoría gratuita en la primera implantación y en caso de requerir más apoyos se ofrecen costos preferenciales en dichas asesorías. Seguimos haciendo actividades de marketing con clientes, con prospectos, donde tenemos diferentes actividades de marketing. Recientemente en el caso del Mundial tuvimos una actividad con clientes finales para el Partido México-Francia. Tuvimos clientes y prospectos y es una manera de la parte de la generación de la demanda. También hemos hecho catas de vinos y bueno, tenemos muchas actividades para este año, para este trimestre, también relacionadas con clientes y prospectos. De tal suerte que por un lado o estamos generando demanda o estamos estableciendo y fortaleciendo la colaboración con nuestros clientes. Eso como actividades, digamos, de mercantil en general. Por supuesto que el tema de comunicación a través de los medios, como es el caso del PES-Semanal y algunos otros medios, ya sea de prensa o vía radio o algún otro medio, seguimos comunicando a nuestros clientes quién es Cronos y cómo podemos impactar. Desde el punto de vista comercial, pues qué te puedo decir, estamos cada vez teniendo mayor cobertura a través de nuestros canales, a través de nuestros vendedores y estamos hoy día tocando más clientes. Entonces eso la verdad nos motiva y creemos que para el siguiente año fiscal, que arranca en octubre, pues estaremos haciendo una inversión todavía mayor para Cronos en México para fortalecer sobre todo nuestra área de canales. Vamos a armar todo un equipo de habilitación dedicado a los canales, vamos a expandir, hoy tenemos cuatro canales como ya he comentado, pero la intención es quizás duplicar el sistema fiscal de cuatro a ocho y tener un equipo de gerentes de canal, toda una estructura interna para asegurar que le estamos atendiendo a los canales de la manera que queremos, para asegurar que ellos estén habilitados al 100% y que entreguen con la calidad que esperamos al fin de final. Por ello, la firma busca socios especializados por industria y regiones. Por el momento se concentra en el Distrito Federal y Monterrey. La oferta de negocio consiste en comercializar la solución conformada por hardware y plataformas de negocio. Adicionalmente se capitalizan los procesos de implantación, consultoría, entrenamientos y mantenimientos. El perfil que estamos buscando es gente que tenga o distribuidores que entiendan la venta de valor delante del cliente. Y cuando la venta de valor es que ya tengan estructuras, una estructura comercial de vendedores, una estructura de preventas, una estructura de consultores que hagan implementaciones de servicios y que hayan ya tenido esa práctica con otras marcas. Y por supuesto que tengan un área educacional dirigida hacia el cliente, donde ellos entiendan que la venta de producto no solamente es la venta de producto, sino que va acompañada de servicios profesionales, que es la parte de consultoría y entrenamiento, que además ese componente de servicios profesionales va a ser revenue directo para los canales. Entonces nosotros lo único que estamos haciendo es, tú puedes revender mi producto con un margen muy interesante, pero además de ese margen interesante tú vas a hacer dinero con los servicios profesionales que hay que entregar, porque nuestros aplicativos requieren de servicios profesionales para toda la implementación y el rolado entre los clientes. Entonces para el canal se vuelve muy atractivo desde el punto de vista de ingresos, porque tiene margen de producto y margen de los servicios. Gracias.